Pobreza y migración, dos fenómenos que van de la mano en Oaxaca. Es la entidad con los más altos índices de pobreza extrema, segundo a nivel nacional como expulsor de mano de obra hacia los Estados Unidos de Norteamérica y el norte del país. Insuficientes los programas sociales para atender la falta de alimentos y pobreza en comunidades, como San Juan Tepeuxila, que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comeval, es el municipio más pobre del país. Pero también el paternalismo de los programas asistencialistas ha contribuido en el abandono del campo. Poca gente siembra, pocos le apuestan a la reactivación de los terrenos agrícolas y los que lo hacen no reciben en tiempo y forman los apoyos destinados para ese fin. Así es como se motiva la deserción y el abandono de familias indígenas completas que salen de sus comunidades y emprenden una peligrosa aventura hacia el vecino país del norte, en busca de una oportunidad de vida y desarrollo, aunque muchas veces el panorama que les espera es peor. En el 2007, el INEGI calculó que cada año unos 150 mil oaxaqueños abandonan el estado y buscan en campos agrícolas del norte del país y Estados Unidos la oportunidad que se les ha negado en su propia tierra. Para el 2010, esta cifra se elevó a 250 mil oaxaqueños migrantes por año. Tan solo en California hay alrededor de medio millón de oaxaqueños indígenas realizando alguna actividad de trabajo. Las remesas que envían estos migrantes representan la tercera fuente de ingresos más importante en el estado después del turismo y la producción de café. Entre el 2007 y 2008, 353 oaxaqueños murieron en ríos, el desierto o asesinados en su intento por cruzar la frontera.